¿Qué pasó con pinches electrónicos pendientes ahí de un trato online? Dale click acá para ganarte unos dólares, chamo. ¿No les ha pasado, digamos que siempre? Era el inicio de uno de mis videos en el show de Reizo. De hecho, creo que fue el primero. Y criticaba la manera fácil de hacer dinero online, de hacer dinero en internet. Dale click acá para ganar 10 mil dólares desde tu casa. Una ventana nueva que te aparece diciendo que una madre soltera gana 3 mil dólares mensuales simplemente metiéndose en internet 4 horas al día. Y este tipo de páginas o comentarios o posts de Facebook siempre me han caído mal. Pero de la patada. O sea, están los secuestros, están las extorsiones, están los asesinatos. Y están este tipo de maneras poco honestas de ganarse la vida en internet. Resulta que yo tengo en Facebook compañeros, o mejor dicho, no compañeros, pero sí una persona que no me acuerdo de hecho de dónde la agarré. Y quería comentarles esto porque esta persona ha invadido completamente mi feed de publicidad o de spam para generar dinero a través de otras personas que se metan en ese negocio simplemente por estarle dando click a un enlace publicitario. Muy a los robots por internet. ¿Qué sucede? Les explico un poco el negocio. Se supone que tú te metes en una de estas páginas que simplemente tienes que darle click a uno de los links publicitarios y vas ganando milésimas de centavos. Ni siquiera son centavos de dólar, sino milésimas de centavos. Y la idea es que mientras más personas agregues tú, o que pongas a trabajar tú, tú vas ganando dinero mediante los clicks que hacen ellos. Algo así como que a ti se te activan muchos más clicks o se te activan muchas más publicidades para que tú hagas click y vayas ganando centésimas de dólar cada vez que haces click. De paso que esos clicks no los haces, no haces click y pasas a la siguiente página, sino que tienes que esperar 10 segundos para seguir. Lo sé porque me lo han comentado, porque he visto los tutoriales, pero no lo he hecho. Y les digo por qué no lo hago. A mí nunca me ha gustado tener dinero fácil. A mí siempre me ha gustado y me llena el ganarme mi dinero, ya sea en dólares o ya sea en bolívares, ya que estoy en Venezuela, es simplemente trabajando y trabajando duro. Que mi esfuerzo sea reconocido. Pero cuando no necesitas una pizca de talento, sino que simplemente necesitas saber hacer click a cierto momento y en cierta hora, a cierto momento del día y a cierta hora del día, me parece un poco, no injusto para con las otras personas, sino una bajeza. Imaginen que todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo mismo, ¿no? Que todo el mundo se dedique a hacer clicks para ganar dinero. ¿Quién va a ser médico? ¿Quién va a entretenerlos a ustedes por internet? ¿Quién va a hacer las comidas diarias? ¿Quién va a...? O sea, hay cualquier cantidad de trabajos que requieren ayuda de las personas y no simplemente tienen que ponerse detrás de una computadora a hacer clicks. Estas personas, en su defensa, han dicho... Me pongo acá. Mira, pero es que sucede que no tienes que utilizar todo el tiempo de tu día para hacer clicks y ganar dinero. Otras personas han dicho... Mira, pero es que este no sabe un carajo. Esta persona piensa que esto es hacer plata y ya no. Esto es hacer publicidad entre personas, hablar entre ellas. Y no, no es así, señor. Simplemente lo que necesitas es tener la capacidad de convencer a una cantidad de gente inocente que piensa que va a ganar millones de dólares simplemente porque está en un país que tiene un problema económico muy grande, como es el de Venezuela, y piensa que van a salir de abajo de esa manera. ¿Qué sucede? Si no existiera gente que cayese en este trampa, ese tipo de negocios no pudiera existir. ¿Ok? Simplemente la gente que está arriba, tal cual Herbalife, tal cual cualquier empresa piramidal, es la que se está haciendo los millones de dólares simplemente a costa de las personas que están haciendo un trabajo por una esperanza de salir de los problemas económicos de su país. Resulta que acá si te dan 100 dólares, ¿verdad? Te crees millonario. ¿Ok? De hecho lo puedes cambiar a precio paralelo y te haces cualquier cantidad de dinero en bolívares. Es mucho más que la gente que está trabajando y partiéndose el lomo en cualquier empresa. No es que esté ardido. Es que simplemente es algo que no debería ser. ¿Ok? Es como una... Es como un crimen de cuello blanco. ¿Sí? Simplemente porque no hay gente que es herida físicamente, ni estamos hablando de robos como tal. Simplemente estamos tratando, ¿ok? La gente que está metida en ese peo, están tratando de meter en un embudo a cualquier cantidad de personas a que hagan una sola cosa. ¿Ok? Que es simplemente hacer click. Dime tú si eso va a tener avance, dime tú si eso va a tener producción, proyecto, progreso. No va a tener nada de eso. Simplemente estás haciendo un movimiento. ¿Ok? Para generar milésimas de centavos de dólar. ¿Ok? Me perdonan él. Pero es que es verdad. Entonces, si me noto un poco alterado es porque acabo de discutir con esas personas y ya no son mis amigos, lamentablemente. Este, porque simplemente le sacan a uno el hecho de que ellos están ganando más dinero que a uno. Y a ellos no les importa cuánto esté ganando uno, sino que a ellos les importa cuánto estén ganando ellos en dólares y cuál es el chanchullo que pueden hacer. ¿Ok? Apuesto que eso no lo pudieran hacer en otro país porque simplemente 100-200 dólares mensuales no sirven para vivir. Ah, pero en Venezuela sí. Ah, pero vamos a meterle este... El precio adicional en el mercado paralelo a los demás venezolanos que se parten el lomo trabajando, ¿verdad? Vamos a seguir poniéndole leña al fuego de que al país le está yendo muy mal precisamente por todos los problemas económicos que tenemos. Pero nosotros no hacemos nada para ayudar, ¿verdad? Porque nosotros lo que hacemos son simples clics ganando en dólares y renunciando a nuestros trabajos porque nos parece que hay un negocio mejor en otro lugar, pero estando dentro de Venezuela, ¿verdad? Eso es todo lo que les quería comentar. Quiero desestresarme un poco, creo que voy a jugar videojuegos tratando de olvidar este tipo de cosas y comentarles que, bueno, tengo planeado hacer otros videos con respecto a qué cosas estoy haciendo yo en Venezuela actualmente porque estoy volviendo mucho más a los videos. Quizás no tanto con guiones, pero sí con el mismo estilo de Razer. Más que todo por temas de tiempo porque estoy trabajando tres cosas al mismo tiempo. Pero no me siento mal. No me siento mal porque pienso que estoy haciendo algo bueno. Y les explico, estoy en una ONG trabajando como editor. Estoy como profesor dando clases de software gráficos. Y también estoy haciendo lo que es mi pasión, que es el doblaje y la locución comercial. Y no me ha ido nada mal. No me ha ido para nada mal. Y lo sé porque lo siento así. Y quizás he conocido personas que han hecho posgrado y han hecho maestrías aquí mismo en Venezuela. Y a veces también en el exterior y han vuelto. Y no les ha ido nada bien, no porque no se hayan esforzado, porque sí lo han hecho. Sino porque simplemente el trabajo que tienen en ese momento no les está dando lo suficiente. Sin embargo, pienso que, bueno, no han hecho, no han visto hacia los lados. O quizás, bueno, a lo mejor estoy exagrando, pero hay maneras honestas de hacer dinero en el país. Hay que darle la vuelta a la tostada y no hay que irse por lo fácil. O sea, yo creo que lo que quiero decirle con esto es que no hay que irse por lo fácil en ningún país. En ningún país del mundo. Independientemente de la moneda o del currency con el que estén haciendo su dinero. Por favor, estudien, por favor, trabajen en lo que les gusta. Que poco a poco van ustedes a ver el camino que necesitan para hacer el dinero que necesiten para subsistir. Y no sean deshonestos. En verdad, estoy un poco molesto por este tipo de situaciones que veo en internet. Y nada, eso es lo que les quería comentar. Si les parece lo que digo, está bien. Si no les parece lo que digo, está bien también. Pueden comentarlo allá abajo. Pero bueno, necesitaba sacarlo de mi sistema. Un saludo, compitos, electrónicos. Nos vemos en el video siguiente. Espero que sigan viendo mis videos tanto de la Copa América al Día como de Reizo. Y nada, cuídense. Hagan su platica. Pero no deshonestamente. Chao. Para suscribirte solo tienes que ir a la página principal de Reizo en YouTube y darle al botón rojo suscribirse. Una vez suscrito, te pido por favor presiones el pequeño botón de engranaje que está al lado. Y allí te aparecerá la siguiente pantalla con preferencias de la suscripción. Presiona enviar correo cuando suba video y listo. Cada vez que suba un video puedes estar seguro que lo verás primero que todos. Gracias. Si te gustó este video no olvides compartirlo con tus amigos y darle like, agregarlo a tus favoritos. Y un saludo con pinchas electrónicos. Nos estamos viendo la semana que viene. Videos que deberías ver. Videos secretos.